Se ha hablado mucho sobre las mirrorless y las reflex, pero ha llegado el momento en el que realmente compiten de verdad. Así que vamos a ver todas las diferencias que tenéis que saber antes de comprar vuestra cámara. Antes de empezar, tenéis que saber que todos tenéis una mirrorless, y es que vuestro teléfono móvil ya en sí es una mirrorless. La diferencia entre vuestro móvil y una mirrorless profesional es pues la velocidad de enfoque, los megapíxeles... Y es que hace tres años, más o menos, empezó el tema de las mirrorless a pegar un boom y empezaron a aparecer. Incluso antes, ya Nikon había sacado algunas como las Evil, Canon también, pero no tenían mucho tirón, no daban mucha calidad, eran cámaras, era un poco una prueba de las compañías. Pero a día de hoy podemos decir que no solo compiten, sino que superan en muchos aspectos a las cámaras reflex. Y es que en tres años la tecnología ha cambiado de una forma brutal. Además hoy en día ya tenemos muchas más lentes que antes era uno de los hándicaps que había en el tema de las mirrorless. La primera diferencia que salta a la vista cuando hablamos de cámaras reflex y cámaras mirrorless es el tamaño, es obvio. Si nos fijamos, aquí tengo una A750 con un 50mm 1.4 y aquí tendríamos una Sony A7III con un 50mm 1.8. El peso ya se nota bastante. Además, el grip, si podéis ver, es muchísimo mayor en la Nikon que en la Sony. Y es que nos lo dicen sus propios nombres. Una cámara reflex es aquella que tiene dentro de su cuerpo un sistema de reflexión de espejos en el cual la luz entra, incide, sube un pentaprisma que rebota y hace que lo veamos a través de nuestro ojo. Sin embargo, una cámara mirrorless literalmente es sin espejo y directamente han quitado ese sistema de reflexión. Con lo cual han sido capaces de aligerar toda esa mecánica, eso que pesa dentro de la cámara, quitarlo para hacer cámaras más compactas, más livianas, más pequeñitas en general y con un uso mucho más portátil. Esto de que sean más pequeñas es curioso porque normalmente cuando tú ves a un fotógrafo con una cámara pequeña es como que este tío no sabe. O sea, tenemos esa idea, ¿no? Es algo que he escuchado muchas veces. No, aquí una cámara no es profesional, ¿no? Parece que hay que ir con una maleta en la espalda, con una cámara que no nos quepan las manos y con unas lentes muy grandes y muy pesadas para que nos tomen en serio. Eso antes, bueno, podría tener algún criterio, ¿no? Pero a día de hoy es totalmente absurdo, totalmente absurdo. En cuanto al tema de las ópticas, podemos decir que Sony es la que quizá más avanzada esté en el mundo del full frame. Pero también tenemos a Fujifilm en cámaras APS-C y a Olympus en cámaras de consensor de micro 4 tercios. Que realmente tiene una gama de objetivos súper completa que te permitirán desarrollarte como fotógrafo profesional. Es decir, cubren todos los rangos focales con diafragmas muy abiertos que te permitirán trabajar de una forma profesional. Sin embargo, Nikon y Canon acaban de llegar un poco por las prisas de salir al mercado en mirrorless porque Sony les está apagando el terreno. Y realmente no tienen una gama de objetivos actualmente que puedan competir con la gama de objetivos que tienen en cámaras reflex o que tiene Sony ya en sus mirrorless. Pero bueno, tienen una solución y es que te incorporan un anillo adaptador. Bueno, que te incorporan no, que tienes que comprártelo para poder utilizar cualquier lente de su sistema reflex. Es decir, si yo me compro una Nikon Z, podría utilizar todos los objetivos Nikon de la gama reflex o DSLR, que es lo mismo. Y a Canon le pasa un poco lo mismo, no tiene una gama de ópticas muy grande que digamos actualmente... Eso sí, las que está sacando son una auténtica maravilla. Estuve en un evento que hicieron en la FNAC pudiendo probarlas y la verdad es que con una modelo, con una sesión de estudio y me quedé súper enamorado de las lentes, de la nitidez que tienen, de la luminosidad. Ahora eso sí, prepararos porque si los cuerpos de las mirrorless son pequeños, las lentes de las mirrorless son mucho más grandes en su mayoría que las de las reflex. Entonces, ¿cómo os quedáis? Un cuerpo más pequeño con una lente mucho más grande, muchas veces es bastante más incómodo. No sé cómo va a acabar esto. Y algo importante que tenéis que saber es que para Sony hay un adaptador de Sigma y también de otras marcas que te permite montar cualquier objetivo de Canon en tu cámara Sony. Esto ha hecho que muchos fotógrafos de Canon den el paso a Sony porque era la única alternativa realmente competente para cámaras mirrorless. Bueno, en cuanto a usabilidad, la verdad es que cuando empezaron eran un poquito peores, es decir, nos faltaban botones en los cuerpos, nos faltaban potencia, nos faltaba capacidad de enfoque, velocidad de enfoque, velocidad de ráfaga... Pero a día de hoy eso ya no es un problema y si comparamos un cuerpo de una Nikon 750 y una Sony AST3 como son las que tengo yo ahora mismo aquí, veremos que directamente tienen prácticamente los mismos botones, las mismas configuraciones y las mismas capacidades a nivel de usabilidad en los cuerpos. Por lo que realmente no es un lastre como llegaba a ser antes el tener unas mirrorless en las que tienes que a lo mejor entrar a los menús para poder configurar las cosas sin tener botones que te permitieran ese acceso directo para poder hacer las configuraciones. Eso ya no es un problema. En cuanto a los tipos de mirrorless, tenemos exactamente los mismos tipos de mirrorless que tenemos en las reflexes, es decir, condicionados al tamaño del sensor, tendremos los de mayor tamaño, que son los full frame, tendremos los APS-C, tendremos los micro 4 tercios. A mí las marcas que más me gustan en full frame, pues evidentemente son Sony, Nikon y Canon, en APS-C yo me quedaría con las Fuji, de hecho he tenido varios modelos de Fuji y en micro 4 tercios yo me quedaría con la Olympus OM-D Mark II. También la tuve, la tuve un añito y finalmente me deshice de ella porque también tenía una Fujifilm, también tenía una Sony y al final, bueno, pues no puedes tener 20 cuerpos de cada uno de una marca con la gama de objetivos de cada marca. Y os diré que estoy ahí, ahí, no sé si me quedaré con la Sony o vender todo y comprarme la Nikon Z, pero tiene algunas pegas todavía que aún les falta solucionar, como por ejemplo una tarjeta es una batería que no dura lo que debería durar, un enfoque que todavía no llega a ser lo competente que es, por ejemplo, el de Sony, que reconoce el ojo de los animales. Bueno, todavía estoy ahí, ahí. Cuanto Nikon se ponga las pilas, de verdad, creo que volveré a lo que ha sido mi casa desde hace más de 10 años, que ha sido siempre Nikon. Pero bueno, si volvemos a ceñirnos a comparar mis roles con Reflex, os diré que, por ejemplo, el tema de autofocus, que era lo más crítico para mí, el tema de que una cámara tenga un buen enfoque, pues ha mejorado bastante, bastante en este tiempo. Bastante me refiero a que cámaras como la Sony A7III y la A9, por supuesto, compiten e incluso mejoran a muchas de las cámaras Nikon con mejor sistema del mercado, como era la D500 o la D750 o la D4, o sea, están a ese nivel e incluso por encima. Es verdaderamente flintante verlas en acción. Yo me la compré solamente por eso. He hecho fotografía de naturaleza, de aves, en movimiento, de motos, de bicis, de cosas que pasan volando. Y es increíble cómo lo coge. Mis perros vuelan y los capturan totalmente, os dejo aquí algunas fotos. Es increíble cómo enfoca al ojo y da igual hacia dónde vaya el sujeto, si el movimiento es errático o no, que lo vas a pillar. O sea, en mirrorless no tengáis miedo al enfoque porque si os vais a las Sony no vais a tener ningún tipo de problema. Sí que es cierto que Nikon, Canon y Fuji, este enfoque, aunque es preciso para fotografía de sujetos, fotografía de paisaje, fotografía de objetos en movimiento, que tengan un movimiento muy rápido o muy errático, funciona bastante bien. Pero yo las he probado con fotografía de naturaleza y aún aún están un poquito cojas en ese sentido. Pero vamos, que eso, como sabéis, es cuestión de que mejoren sus algoritmos de enfoque, saquen algunas actualizaciones y estoy seguro de que en el corto plazo tendremos unas Nikon y unas Canon con las mismas capacidades que tenemos ahora mismo en Sony. Y bueno, ahora voy a contaros directamente las ventajas que sí que tienen las mirrorless. Ventaja número 1. Aviso en tiempo real de las altas luces, las zonas que se nos están quemando y que no vamos a poder recuperar fácilmente de nuestros archivos RAW. Con una cámara reflex no tienes la capacidad, con una cámara mirrorless la tienes. Y te va a pintar sobre el cielo, por ejemplo, si es un cielo blanco y lo estás sobredisponiendo, te va a pintar unas rayitas, unas cebras negras que te van a indicar que se estaría quemando. Ventaja número 2. Muchas de ellas, la mayoría, la Sony, la Nikon, tienen en sus cuerpos integrados un estabilizador de 5 ejes. Es decir, cualquier lente que pongas, aunque no sea estabilizada, la tendremos estabilizada, porque el estabilizador está dentro del cuerpo. Esto nos permite tomar tomas con mucha más nitidez, sobre todo cuando utilizamos objetivos de larga distancia en el que la trepidación es muchísimo mayor. Por supuesto, si hacéis vídeos, pues también es algo a tener en cuenta, porque al sostenerlo, pues hace que las vibraciones de tu tembleque sean un poquito más suaves, incluso dando una sensación de smooth muy, muy, muy agradable. Ventaja número 4. Resulta que las mirrorless tienen mucha más intensidad. inteligencia, mucha más capacidad digital, mucha más electrónica que tienen las cámaras reflex. Esto que nos permite, pues dotar de cierta inteligencia artificial, de ciertos algoritmos de inteligencia artificial, te van a permitir identificar el sujeto hasta el punto de enfocarle solo al ojo, sea una persona, sea un perro, sea una vaca. En Sony, por ejemplo, te incorporan enfoque al ojo para animales y te indican que solo está pensado en principio para perros, animales domésticos, pero yo he salido al campo a probarlos. Me reconoce caballos, me reconoce vacas. Tengo un compañero que estuvo de Safari y le reconocía incluso cocodrilos. O sea, es una cosa simplemente a cojo. Ventaja número 5. Resulta que si yo voy con mi cámara y me voy quedando cojo de batería, pues es tan sencillo como utilizar una batería externa de las que tenemos para cargar nuestro móvil y enchufarla por USB o USB-C a nuestro cuerpo de la cámara para que se vaya cargando. Esto es una opción muy interesante si, por ejemplo, a ti como a mí, te gusta salir de viaje, irte a la montaña y pues no puedes cargarla. Y no puedes llevar a lo mejor 5 baterías extra. Pues coges una batería que te permite hacer varias cargas de tu cámara. Simplemente la echas a la mochila, la enganchas y se va cargando. Bueno, ventaja número 6. Resulta que las cámaras reflex tienen un botón de disparo con silencio, ¿verdad? Vale. Dejadme que os enseñe cómo suena ese silencio. Quick de silencio y este el de espejo arriba, que bueno, pues intenta ser algo que te permite hacer fotografías en sitios donde no puedes hacer fotos o cuando no quieres que alguien se percate de que está sacando un robado. Bueno, o en un museo simplemente, no lo sé. La cosa es que con las cámaras en espejo, como esta, como la Sony, yo cuando disparo, pues sí, suena, ¿verdad? Suena la cámara y así es como sonaría un disparo de la Sony en modo normal. Pero si me voy y pongo el silencio, no oís nada, ¿no? Pues está disparando, pero no hace nada de ruido. Y por último, otra ventaja que tienen es el focus picking. El focus picking es algo que te permite disparar tus fotografías en modo manual asegurándote de que estás enfocando donde quieres enfocar, porque directamente te va a pintar un sombreado en aquello que está enfocado. Incluso te permite hacer una especie de zoom digital sobre la fotografía desde el visual para acercarte hasta 10 veces a tu sujeto y ver cómo realmente está de nítido. Esto, evidentemente, con las cámaras reflex no lo podemos hacer. Y para despedirme, os contaré una desventaja principal que he visto en las cámaras mirrorless. Y es que el sensor se nos quedaría al descubierto cuando quitamos nuestros objetivos. En Canon han sido un poco más inteligentes y cuando quitas el objetivo, baja una cortinilla que taparía el sensor. Pero yo, por ejemplo, en Sony, que no lo tienen, lo pasé un poco mal. Porque en el último viaje que hice a Marruecos, cada vez que quería cambiar de objetivo, imaginaros en el desierto, cada vez que se levantaba viento, siempre había un poquito de arenilla y siempre acababa manchándose en el sensor. El sensor es crítico. No podemos tocarlo, no podemos arañarlo, no podemos mancharlo, porque todo lo que le hagamos va a hacer que nuestras fotos se fastidien. Entonces, era hacer fotos y ver que las fotos estaban sucias. Intentaba limpiarlo y se manchaba más. Entonces, señores de Sony, por favor, tengan esto en cuenta y solucionenlo. Si os gustó el vídeo, por favor, darle like, porque me ayuda a seguir creando contenido para vosotros. Y si os interesa la fotografía, la edición gráfica, los gadgets para fotografía y cómo mejorar vuestras fotos, suscribiros al canal porque cada semana os traeré nuevos contenidos.